La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza El ejercicio de entrenamiento para el control de migrantes y evitar una invasión en el área fronteriza de Souland Park y Rancho Anapra, Nuevo México. El ejercicio lo realizaron con 14 vehículos ligeros y blindados, caballería y un helicóptero. Con el simulacro buscan preparar a los elementos de seguridad de la vecina ciudad, en caso de alguna invasión, en suelo estadounidense. Ramiro Cordero, elemento de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, indicó que en el año fiscal del 2018 se logró el aseguramiento de 30.000 indocumentados en la frontera que conecta Chihuahua con Nuevo México y Texas, custodiada por 2.400 elementos. De hecho, tan solo en los tres últimos meses la Patrulla Fronteriza ha detenido un total de 25.000 migrantes que intentaron introducirse a los Estados Unidos de manera ilegal a lo largo de esta frontera, señaló, México permitirá libre tránsito de migrantes y brindar seguridad, anuncia Segovia en Berrendo, Chihuahua, han sido asegurados cerca de 5.000 ilegales del 1 de octubre a la semana pasada, en su mayoría provenientes de Centroamérica, específicamente de Guatemala, que poco a poco han sido procesados en esta zona. Durante el último año fiscal, se registraron poco más de 26 eventos donde se aseguraron grupos compuestos por niños y adultos de hasta 100 personas. Por tal motivo se estarán implementando estos operativos antimotines para reaccionar en caso de alguna contingencia en donde invasores pretendan ingresar de manera violenta a EU, Ramiro Cordero dijo que la Guardia Nacional solo realiza trabajos de apoyo del tipo administrativo y mecánico.